Megavisión. Y en otro tema, las elecciones del año 2009 representan un reto para algunas fracciones políticas, las cuales esperan retomar algunos municipios importantes del país. En este contexto se encuentra en el partido Arena, el cual espera en enero del próximo año hacerse de algunas cabeceras departamentales, como es el caso de San Salvador. La pregunta ahora es si este instituto político cuenta con la capacidad individual para lograr este objetivo o si es necesario recurrir a alianzas para lograrlo. Y para profundizar en este tema nos acompaña en el estudio el doctor Norman Quijano, quien es el candidato a alcalde de San Salvador por parte del partido Derecha Arena. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Es un gusto. No, él gusta a mí, Ivana. Buenas tardes, amables televidentes. ¿Necesita Arena unirse a otro instituto político para ganar la alcaldía capitalina en estas próximas elecciones del 2009? Mira, Arena es un partido fuerte. Es una marca que vende. Es un partido muy disciplinado, con una amplia trayectoria en la vida nacional, con cuatro gobiernos al hilo que han transformado profundamente este país. Eso nadie lo puede ignorar. Ahora, cuando hablamos de alianzas, se habla de alianzas no solamente con actores políticos, de alianzas con los distintos sectores, y es parte de mis puntos estratégicos, con iglesias, con ONGs, con clubes de servicio, con actores incluso externos, ¿verdad?, con la comunidad internacional, todo aquello que conlleve a que fortalezca la, diría yo, el gobierno municipal y que nos haga más factible el poder ejecutar toda una plataforma de gobierno municipal. Según entiende, entonces, alianza con diferentes sectores, pero ¿qué hay de las alianzas con otros partidos políticos? Lo están contemplando ustedes como una posibilidad, y esto lo digo porque también el candidato presidencial del partido Arena no ha descartado las posibles alianzas. ¿Qué opinión le merece esto, doctor? Sí, bueno, él es el presidente del partido, y lo dice con mucha propiedad. Yo mencioné algunos acercamientos, particularmente con el PCN, creo que se malinterpretó, yo nunca dije que había tenido acercamientos con dirigentes del Partido Demócrata Cristiano, y esos acercamientos fueron de pasillo, informales, tuve una comunicación muy gentil, yo llamé al señor secretario general del Partido de Conciliación Nacional, el licenciado Cepeda, él estaba cumpliendo sus labores como parlamentario centroamericano, creemos que afortunadamente nos vamos a reunir para hablar de estas cosas. Esto no es nuevo, esto se viene hablando en el partido desde hace mucho rato, nosotros hemos perdido mucho espacio, se tiene estratégicamente focalizado la cantidad de municipios que nosotros hemos perdido.